ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda vamos a hablar de Avalanche no, Polkad le dedicamos a algún vídeo Avalanche aquí a Dogecoin ya hemos dedicado vídeos de fake a XRP y Cardano XRP la séptima 26.500 millones Cardano la décima 14.000 millones y la 14 Polkadot ¿vale? 8.500 millones bueno, buscamos Polkadot en Cripto Noticias ¿vale? una a dólar, una estable coin que de Polkadot esto de agosto del año 22 aquí Polkadot no hay nada o sea, no les interesa a los que no hay noticias entonces bueno es sintomático que aquí no haya nada porque al final es que no interesa si los tíos les interesasen lo tendrían BenCripto Polkadot va a hacer la tokenización de activos buena señal aquí está la comunidad de Polkadot vota por financiar proyectos DeFi para chain y monederos y llega a las 500 millas de Indianápolis esto de hace un mes esto al final es el dinero que tiene la fundación, la comunidad lo que sea para usarlo para marketing y para desarrollo de proyectos pero no o sea, doy dinero para que otros desarrollen son subvenciones no nos acaba de convencer ¿vale? análisis técnico análisis técnico asociación Polkadot con Cardano uff bueno, mi primo ¿cuánto invertir con Polkadot? nada Polkadot prioriza experiencia de desarrolladores despida en 300 empleados mal rollito hace 9 meses o sea, las cosas no van bien Google Cloud agrega soporte para Polygon Optimism Polkadot está bien un estableco en Polkadot está bien ¿vale? estamos hablando de que poco menos de aquí hay como 10-12 noticias en el espacio de 10 meses son muy pocas ¿vale? análisis técnico Polkadot lidera la actividad de desarrollo en el ecosistema cripto pero su precio no reacciona o sea, que lo que hace no sirve Polkadot apoyará la descalvanización de empresas del sector eléctrico el protocolo Uniswap llega a Polkadot a través de una parachain gigante de contabilidad de Eloite se une en el ecosistema Polkadot estamos hablando de hace un año Polkadot y Kusama encabezan las redes con mayor desarrollo en GitHub vale si hay noticias hay cosas más que hemos visto en Cardano hay que en otras pero son muy pocas noticias en un espacio de un año o sea, prácticamente nada y a ver en CoinTelegraph la propuesta de Polkadot reduce el tiempo de un staking a dos días el RFC 0092 periodo de desestaking de 28 a 2 hombre desestaking 28 días es una barbaridad vamos a ver que más tenemos aquí para chains de Polkadot es una cutrada vale Cardano y Polkadot encabezan las listas de criptomonedas con altas posibilidades de crecimiento esto es lo peor que le puede pasar a alguien esta tiene una alta potencial de crecimiento sí, pero no sube con lo cual eso es como esta es la polla sí, sí la polla pero nadie hace ni puto caso direcciones de Polkadot alcanza cifra de récord 600.000 activas bueno, bien abril vale vamos a ver qué más hay aquí meme coin basada en Polkadot de esto es de marzo muy poca noticia de Polkadot vale y lo que hay es análisis técnico dot está metido Polkadot 2.0 explicado un token nativo desempeña en papel en la gobernanza creando parachains a través de subostes pagando tarifas Polkadot respalda a Oince en desarrollo de apps financiero vale o sea hacen cositas pero poquitas cositas entonces muy flojito vale mejor que Cardano pero muy flojito esto es Polkadot año sale en el año sale en el año veinte vale agosto del año veinte que nos llama la atención hay mil quinientos mil cuatrocientos millones no hay un suministro suministro máximo infinito mal rollo vale ocho mil quinientos millones tuvo una capitalización de cincuenta mil millones y se cayó y se ha caído pues el ochenta o sea que hay ocho mil o sea que estamos hablando de una caída del ochenta y pico por ciento entonces y además tenemos esto prácticamente que desde el inicio desde el veinte hasta ahora ha subido un cien por cien en dos en todo este tiempo ha pasado de dos ochenta a cinco noventa o de dos noventa a cinco noventa o sea un ciento diez por ciento de subida entonces nuestra opinión esto está muerto está muerto y además mucho es decir todo este proceso que tuvo el veintiuno vale de llegar a cincuenta y llegar incluso a la zona de cincuenta y cinco y desde entonces cayeron noventa y pico por ciento y ahora pues sí ha recuperado en esta subida que llegó en marzo fijaos en esta subida de marzo llegó a doce y el mínimo de la caída lo tiene en cuatro entonces lógicamente los que lo tengan de largo plazo nuestra opinión es hay que deshacerse de ella en cuanto se pueda en cuanto llegue otra vez a los diez doce y tal aquí podríamos plantearnos el comprar la zona de cuatro por ahí pero puro trading o sea comprar en cuatro para vender en once y medio comprar el tres ochenta la zona de aquí abajo está aquí veis fijaos tres ochenta para vender otra vez en la zona de de diez y medio o once pero esta es otro ejemplo de que una muy desarrollada mucho marketing mucha historia que se hacen cositas pero pero es el típico proyecto mal dirigido o sea mal dirigido en el sentido de que hay que hacer las cosas que hay que hacer y al final te sales del camino haces inventos y esos inventos como las parachains que al principio mola un mogollón y ay que bueno parachain y luego te das cuenta de que a nivel de desarrollo eres una pita ñorda pinchar en pan por lo cual nuestra opinión es pues otra que la ha cagado otra que está muerta otra que nos puede servir para hacer trading pero en el fondo otra pérdida de pasta fijaos de los 50 55 mil millones a los 8 mil de ahora incluso posiblemente con el tiempo pues más abajo todavía llegando a los a la zona de los pues de los tres y pico 350 360 que sí que puedes comprar ahí otra vez el rebote y tal y ganar un poco de dinero etcétera etcétera pero hay muchísima gente que está muerta es decir que prácticamente no ha superado los 12 en este bull market fijaos está a hacer un por 10 de llegar a los máximos anteriores o sea para hacer para llegar más a más tienes que hacer un por 10 para llegar a los máximos de este movimiento tiene que multiplicar por 2 o sea otro fake altcoin tendrán pasta han hecho todo están haciendo cosas pero al final es un tirar dinero para nada entonces en cuanto vuelva a los máximos del 10 vender si cae el 3 3 y pico en una caída del mercado por lo que sea comprar y volverlos a vender en 10 largo plazo absolutamente muerta otro ejemplo de algo pues muy mal hecho muy muy mal hecho y absolutamente fatal así que nada aquí tenemos a nuestros polka dots otro ejemplo de fake altcoin puede ser interesante y en algún momento la cagaron y ya no hay nada de vuelta un abrazo y hasta siempre un abrazo y ya no hay nada